Vida en Salud, episodio 153. Sales de Schussler, el botiquín indispensable. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, que es el medio de comunicación creado para apoyar la actividad de la Escuela Vida en Salud, que está enfocada en el empoderamiento individual sobre la propia salud, tanto en su aspecto individual como en el aspecto de salud pública. Hoy, con motivo de que pronto vamos a darle un nuevo inicio al curso que imparte Jordi Gutiérrez, vamos a conversar con él sobre el tema del curso, que es el manejo de las poderosas sales de Schussler. Hola Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Diana, ¿qué tal? Bien, bien, pues bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a hablarnos un poco aquí en el podcast sobre las sales de Schussler y del curso de que estamos, bueno, que ya vamos por la mitad, ¿eh? Sí, ya tenemos uno a la mitad, bien, el otro día tuvimos la clase de resolución de dudas y recapitulación y bueno, pues sí, es cierto lo que hablábamos, que veo que ya los alumnos empiezan a estructurar su propio método de diagnóstico y uso con las sales de Schussler, que es el objetivo, ¿no? Darte una base sólida, información como muy consistente para que tú mismo te organizes tu forma de usar los remedios. Sí, sí, sí. Y me gusta porque están muy contentos y así, de los resultados que están obteniendo y de lo que están aprendiendo. Sí, sobre todo pues la información, ¿no? Y que luego te des cuenta de que es una información a la que le puedes, primero, dar uso y, segundo, pues que la vas a tener un poco estructurada en la cabeza de forma que no vas a recurrir a un abecedario o a una lista de patologías, un baldemécum, sino que es algo que la idea es que lo vayas integrando en ti. Y sí, y está pasando. Los que están en el curso ahora lo van integrando, lo van integrando. Claro, es que las sales de Schussler se diseñaron un poco con esa idea, aunque a veces nacen así de una forma que parece que, bueno, que un científico está empezando a descubrir cositas y las junta todas y las mete en un saco y las vende. Pues no, las sales de Schussler tienen una estructura que se ha asociado con la astrología, es decir, son doce como los signos del Zodíaco y hay una asociación con cada uno de ellos. Y aunque no utilizamos la astrología con las sales de Schussler, sí que es cierto que se corresponde con las doce tipologías humanas de la naturopatía y que cuando Schussler fue descubriendo que cada una de estas sales era indispensable para la vida, para mantener la vida y la salud, pues es evidente que cada una de las tipologías humanas tiene una carencia de una de esas sales o una necesidad especial de una de esas sales. Y bueno, el tema es apasionante. No das abasto a explicar todo lo que podrías sacar con las sales de Schussler, así que lo que hacemos es un poco pues como dar las bases para que las entiendas muy bien o para que las puedas ir entendiendo cada vez mejor según pues ves los vídeos o te lees tus apuntes o tus notas. Es muy bonito porque solo con doce remedios te puedes crear un botiquín estructural, es decir, que te puede tocar prácticamente cualquier área de la salud o del desarrollo de los potenciales de tu cuerpo, de tu persona, incluso de los potenciales de tu personalidad un poco, pues porque solo son doce porque llega un momento que ya te los conoces todos y que los manejas con una cierta agilidad. Y sobre todo porque te puedes equivocar todas las veces que quieras y no pasa nada. Puedes ir haciendo ensayos teniendo en cuenta que las sales de Schussler lo que aportan no es un principio activo que produzca un efecto fisiológico, sino información para tu cuerpo, es decir, información válida sobre cómo debes asimilar cada una de esas sales esenciales para el organismo. Entonces, a mí me gusta trabajar con cosas inocuas porque en todos estos años de trayectoria terapéutica lo que sobre todo he visto es que la mayoría de remedios que son verdaderos remedios son inocuos también. Es decir, pocas veces necesitas envenenar al organismo para sacarlo de un estado patológico. Entonces, como he ido constatando, no descubriendo, porque esto ya se sabía hace miles de años, sino constatando que lo sano es inocuo también, pues bueno, tienes una cosa que es como un juguete, como si te hubieran traído tu juego de química inofensivo para niños y puedes ir trabajándote con él todas aquellas carencias de salud que hay en tu organismo que las podemos asociar a carencia de una de las sales esenciales. Está muy bien. ¿Y qué tipo de problemas se pueden tratar con las sales de Schussler? Pues imagínate, Schussler cuando descubrió las sales, lo que hizo se le ocurrió analizar las cenizas de los cadáveres incinerados de personas que habían muerto de enfermedad, sobre todo cuando morían de patologías que podían ser infecciosas, contagiosas, pues se incineraban. Así que analizando las cenizas buscaba las sales minerales. En esas cenizas es algo que no se puede destruir con la incineración y con eso preguntaba de qué había muerto la persona o qué patologías tenía y asociaba la carencia de las sales. Tampoco tardó demasiado en construir un método y en 1872 se presentó el método con el nombre de sales bioquímica y lo que dejó sentado Schussler fue que la carencia de cualquiera de esas sales esenciales ya produce enfermedad. Así que si sabemos qué enfermedades produce la carencia de cada una de las sales, ya sabemos el amplio abanico de patologías que puede cubrir. Es decir, todo lo que no esté roto, roto irremediablemente, se puede ayudar a reparar dándole al cuerpo las sales de Schussler. Ya os digo que lo que hace la sal, es decir, las pastillitas de las sales de Schussler, es información en dosis semihomeopáticas de la sal mineral. Todo esto metido en una pastillita de lactosa como las de homeopatía, pero un poquito más grande y menos densa para que se pueda disolver en la boca. De esta manera la pastilla se absorbe sin pasar por el tubo digestivo, es decir, la información se digiere en la boca, eso va a nuestro cerebro y le recuerda que tiene que sintetizar esa sal. Es una buena manera de que sin tener que pasar por todo un trayecto por nuestro organismo, directamente lo que le demos al cerebro son unas instrucciones sobre la sal en la que necesita poner atención. Entonces, a veces con la enfermedad o con estados anímicos negativos, pues nuestro cuerpo ha entrado en choque consigo mismo, como cuando tensas los músculos inútilmente porque tienes frío, tienes miedo, no te estás solucionando nada y encima te va a provocar otros problemas. Entonces, cuando estamos enfermos a veces se producen cruces, malos cruces de información, olvidamos funciones digestivas, por ejemplo, con el estrés senos para la digestión, con lo cual ya no producimos los jugos que tenemos que producir para la digestión y se crean unas carencias. Así que cuando le damos esa información al cerebro, lo que hace es tenerla en cuenta y empezar a buscar esa sal dentro de nuestro cuerpo para darle uso. Todas estas sales las tenemos ya en el cuerpo. Podemos tener mucho o poco, pero las tenemos. Casi todas ellas entran en nuestro cuerpo mediante la alimentación que ingerimos diariamente, incluso a veces con el agua que bebemos según la procedencia. Entonces, no necesitas ingerir el principio activo. Si tú necesitas calcium fluoratum, no hace falta que lo tomes en grandes dosis, es decir, en donde tomas la pastilla de Sales de Schussler y el cuerpo buscará todo el calcium fluoratum, todo el fluoruro de calcio que tiene dentro y lo gestionará. Entonces empezarás a mejorar tus huesos, tus dientes y unas determinadas áreas de la salud. Pero una pregunta. Si lo tienes en deficiencia, esta sal, puede ser que el propio organismo se ponga a catatonizar los huesos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo necesita, porque yo te digo que todo eso lo ingerimos por mal que comas. Por muy mal o por muy monotemático que comas, tú le sacas al cuerpo, o sea, le sacas a la comida todo lo que tu organismo necesita. Lo que pasa es que por carencias digestivas, que suelen ser por carencias de tranquilidad, de paz, no suele ser tanto carencia alimentaria como carencia de eficacia digestiva y metabólica, entonces eso lo expulsamos por la orina, por las heces, es decir, que estamos tirando oro realmente porque no sabemos reconocerlo o asimilarlo. Lo que hace la sal es que gestiones todos esos productos que los tienes ahí dentro y no los dejes escapar, ¿eh? los lleves al lugar que necesitan, sea a la sangre o dentro de las células, a los huesos, a los músculos. No tienes que retroalimentarte, sí, entiendo que quieres decir, a ver si ahora tu cuerpo va a coger y va a empezar a desmontar los huesos para sacar, pues no, el cuerpo lo que quiere es alimentar a los huesos, no destruirlo. Entonces, en cuanto le llega la información, el cuerpo empezará a buscar ese fluoruro de calcio normalmente en lo que ingerimos y en distintos lugares donde haya quedado depositado y se lo lleva. Por eso, aunque no nos gusta mucho trabajar exclusivamente con síntomas, pero sí que hay una serie de síntomas asociados a cada una de las sales. Lo que veremos en el curso es cada una de las sales, qué hace, para qué sirve, es decir, qué efectos produce, en qué partes del cuerpo predomina esa sal para que veáis dónde puede afectaros, qué tipo de personalidad tiene característica la persona en la que necesita especialmente esa sal. Que luego, pues aunque no nos vamos a meter a fondo, sí que mencionamos el signo del zodíaco al que corresponde. No tanto por el signo en sí, sino por la característica psicológica y emocional de esa tipología astrológica. Pero bueno, en eso no nos metemos mucho, damos más bien normas de cómo es el rostro de la persona y luego cómo se comporta cuando le falta esa sal, qué tipo de actitudes, de tristeza, ira, miedos de todos los colores adopta la persona a la que le falta esa sal. Y luego una larga lista, no tanto de síntomas, como sí que de patologías que suelen aparecer en las personas con la carencia de esa sal. Así que, bueno, luego la cuestión es que a lo mejor la persona por una serie de síntomas o actitudes necesita una, dos o alguna más de las sales, pues bueno, se van tomando según pautas básicas que damos en el curso, aunque lo importante es que cada uno va encontrando su propia dosis. Y bueno, una cosa buena que tiene la sal de Schussler es que no hay sobredosis, que como no tiene principio activo, cada pastilla que te tomas, mejor dicho, cada toma es una unidad de información. Da igual que te tomes una pastilla que 50, es una unidad de información. Así que, es mejor espaciarlas, darles una pauta, y de esta manera, si te la tomas cada 15 minutos, pues cada 15 minutos tienes una unidad de información. Así que le vas haciendo recordatorios a tu cerebro de que debe asimilar esa sal. Entonces, por ejemplo, cosas que pasan hoy en día bastante a menudo, sobre todo a partir de cierta edad, es los problemas neurodegenerativos, por ejemplo, ¿se pueden prevenir o tratar con las sales de Schussler? Sí. ¿Margin, Schussler, Schussler? Sí, sí. Bueno, también hemos hablado en alguna de las clases que muchos problemas, ya no solamente degenerativos, autoinmunes, sino incurables, todo lo que se considera incurable a nivel clínico, suele ser o suele haber por medio una intoxicación, envenenamiento, radiación que te está machacando. Entonces, ahí a veces es difícil porque si te basas en el diagnóstico clínico, vas a intentar tratar una patología que te han dicho que tiene la persona, pero a lo mejor tiene un envenenamiento. Entonces, algunas veces es bueno, aparte de tratar el síntoma, si sospechas que puede haber algo así, darle alguna de las sales sulfur, sulfúr, ¿no? Las sulfúricas que son desintoxicantes. Incluso hay una sal que es para limpiar los efectos nocivos de tratamientos químicos o medicamentos que se hayan tomado. Así que... Entonces, tú eres de la opinión que este tipo de enfermedades autoinmunes están, sobre todo, producidas por una intoxicación, envenenamiento. Por casi siempre. Aunque luego públicamente te digan otra cosa, pero siempre hay por medio un pesticida, una torre de comunicaciones, una red eléctrica de alta tensión, alguna cosita así. Hay una instalación eléctrica que tiene pérdidas, lo que sea. Entonces, hay una sal de Schussler especial o una combinación de sales de Schussler que ayudan, en estos casos, a limpiar todos estos tóxicos. Claro. Si la intoxicación te está atacando al sistema nervioso, pues hay unas sales, que son los fósforos, que mejoran el sistema nervioso. Si te está bloqueando el hígado y no metaboliza y cada vez estás más amarillo, pues vamos a darle alguna de las sulfúricas para limpiar. Yo creo que el ser humano es más resistente que las cucarachas. Llevamos aquí no sé cuántos años en el planeta, porque hoy día ya no sabes qué creerte de la historia, pero somos muy buenos supervivientes. Es decir, si nos fijamos, pues, de la edad media hasta ahora a todo lo que hemos sobrevivido y sobre todo en los últimos 150 años, 200, que la toxicidad ha cambiado muchísimo, la toxicidad, la radiación... Ha aumentado muchísimo todo. O sea, el veneno que hay en el planeta es mucho mayor, o sea, ha crecido muchísimo en los últimos 100 o 200 años. Muchísimo. Desde la industria, desde la imposición de la industrialización, que el planeta está a unos niveles de tóxicos impresionantes. Y todos los seres que vivimos en él, claro que sí. Claro, aquella película de Jean Renaud, Los visitantes, que es una película cómica de dos personajes de la Edad Media que aparecen en el siglo XX, pues morirían inmediatamente. Es decir, no podrían soportar las ondas de telefonía móvil, no podrían estar al lado de una torre de alta tensión... Y también dicen que si fuera al revés, que nosotros fuéramos a parar al tiempo en que ellos vivían, nosotros no podríamos aguantar el olor nauseabundo que habría en el ambiente. Bien, ya lo hemos hablado alguna vez, incluso gente que ha dicho, yo aterricé en la India y en cuanto olía aquello me di la vuelta, me cogí un avión y me volví para casa o me fui a Cancún. Pues sí, el pestazo, pues como se definía en la novela el perfume cuando el hombre nace en un mercado medieval, en una pescadería, ¿no? Pues cómo se impregna de esos olores ya desde que sale del vientre de la madre. Entonces, sí, sí que es cierto que el ser humano, según han evolucionado los venenos, los tóxicos, las radiaciones, se ha ido adaptando. Es decir, estamos aguantando por radiación nuclear que hay en todo el planeta, porque tenemos centrales en todas partes, la radiación, yo que sé, de las baterías, de todos nuestros aparatos que llevamos encima y podemos con ello. Eso no quiere decir... Podemos con ello igual porque estamos hablando del olor que había en la peste, el mal olor que había en el ambiente en la Edad Media y anteriores, pero eso también son tóxicos. Sí. No, aparte, tenemos ventaja, los que viajáramos a la Edad Media tenemos la ventaja de que en nuestro código genético ya está la información de todo lo pasado. Claro. Así que podríamos, a lo mejor, con la gripe, con la disentería, con la viruela y con esas cosas, podríamos mejor. Quizá. En cambio, el que venga aquí pegue un salto al futuro y se encuentre este mundo tan radiactivo, pues seguramente no aguantaría su organismo. Bueno, con esto quería decir que confío en la capacidad del ser humano de reponerse en cualquier ambiente. Es decir, que a pesar, yo que sé, tienes una torre de telefonía muy potente en tu terrado. Hombre, si puedes, lárgate. Si te vas a un sitio más sano, mejor. Pero si no es así, no te puedes mover del sitio, yo en buena parte confío en la capacidad de que una persona comiendo sano, viviendo sano, viviendo mental y emocionalmente sano y dándole a su organismo los ladrillos fundamentales que necesita para salir adelante, creo que esa persona se inmunizaría contra cualquier cosa. Así que la mayoría de la gente que no se cura es porque algo le sigue envenenando. No considero que haya nada incurable, la naturopatía tampoco lo ha considerado nunca, que nada sea incurable ya desde, no digo desde hace 100 años, sino desde hace mil años. O sea, cuando los persas enseñaron la primera naturopatía en Europa, ellos lo trataban absolutamente todo. Y entonces, ¿hay algún tipo de persona o profesión o hábitos vitales concretos a los que les convenga más o no les convengan en las sales de Schussler? Ya, bueno, que no les convengan. A veces hemos descrito, no sé, si tienes una intolerancia grave a la lactosa, pues, tenemos un pequeño problema porque la pastilla va en lactosa. Lo que pasa es que, ten en cuenta que es una información homeopática. Quiere decir que sí que es cierto que lo hemos probado, gente las ha probado y a pesar de ser intolerantes a la lactosa, coger la pastilla la disuelves en agua caliente y la cantidad de lactosa es ínfima, con lo cual tu cuerpo no reacciona negativamente frente a ella y te va a funcionar igual. Es decir, no pasa nada que sea una pastilla debajo de la lengua que una pastilla en un vaso de agua caliente y bebiéndote las sorbos. Es decir, que no veo quien no deba o no pueda tomarlas, las sales afectan igual de bien a personas, a niños pequeños, a personas gravemente enfermas, animales, es decir, no hay ninguna. Ancianos, a mí me parece que es muy adecuada para los ancianos. Sí, de hecho incluso... Animales están yendo muy bien. Además, como no tiene un efecto ni psicotrópico ni bioquímico porque no te produce una reacción bioquímica, te da la información al cuerpo para que haga lo que tiene que hacer, no le pide que haga nada extraño. Entonces, pues bueno, hay unas sales para el embarazo para que se desarrolle bien. Es decir, hay sobre todo dos de ellas que son las constructoras, los dos primeros calcium que son para desarrollar tanto a la madre como al bebé y luego la convalescencia de la madre y el primer desarrollo del bebé. Entonces, que a veces es solamente tomarlo la madre y ya está llegando esa información de lo que tú necesitas. Yo creo que a mí me parece que es como un sistema muy riguroso y muy eficiente y que además es muy sencillo de gestionar. Que para gestionar la salud de una familia es algo, me parece algo fantástico. O sea, una madre, un padre, unos padres que tienen niños y tienen que cuidar de ellos. Yo tendría el botiquín de sales de Schussler y aprendería a usarlas porque te saca de muchas cosas. A los niños siempre les pasan cosas. En una familia siempre pasan cosas. Sí, es decir, cuántas, bueno, primero que hay personas que cada día les pasan cosas, ¿no? Cada día les duele, no una, sino tres o cuatro. por imitación o por mimetismo, en la familia como se ponga uno malo se ponen dos, se ponen tres. Sea por llamar la atención o sea, por contagio. Pues bueno, todos los días tienes alguna cosita que tratar. Entonces, la sal de Schussler lo compara un poquito como método con el de las flores de Bach porque Bach, cuando construyó el método, lo construyó por astrología y por lo tanto no sobra ni falta ningún remedio. Es decir, tú no le puedes poner remedios nuevos a las flores de Bach igual que no puedes poner constelaciones nuevas en la astrología. No, no caben más. Es un sistema cerrado que cubre, pues, los doce meses del año, cubre las doce tipologías humanas, es decir, aire, tierra, fuego y agua en sus tres vertientes que serían los doce signos del Zodíaco y que no, no puedes manipularlo más, no puedes estirarlo ni encogerlo. Entonces, está bien porque sabes que dentro de ese método puedes tocarlo todo a cualquier tipo de persona. Entonces, sales de Schurler, reduce, ya no son 38 remedios, son 12, son esenciales, te van a servir en cualquier ámbito, le sirven a cualquier persona y todo el mundo puede aprender a manejarlo. pues eso sí y por eso pues yo me animo a recomendarlo a todos los que estáis escuchándolo, a veniros a tomar el curso, es económico, no tiene un coste para nada elevado, dura solo seis meses, lo hacemos a un ritmo muy tranquilo, no es nada exigente, es muy compaginable con tus actividades cotidianas, lo que tengas que hacer y es un conocimiento que realmente vas a agradecer tener, te va a dar mucha seguridad y con ello estabilidad en tu vida. La verdad es que sí, además en cuanto las tocas, en cuanto empiezas a saber un poco de ellas, no te conformas con saber un poco, es decir, tú puedes tener, yo que sé, migrañas y un buen día en una página web descubres las sales de Schurler y te dicen que el natrium muriátricum puede mejorar el dolor de cabeza, te las compras, te las tomas, empiezas a mejorar y entonces empiezas a ver que hay más cosas, que toca muchas más cosas que el dolor de cabeza y que luego hay otras sales que la apoyan y que cubren más matices y sobre todo que te duelen más cosas aparte de la cabeza, que te duele hasta el alma y entonces empiezas a querer saber y le pasa a mucha gente que acaban teniendo un batiburillo de información inconexa sacada de diversos sitios. Entonces, yo lo primero que hice y hace bastante tiempo, fue coger a todos los autores que habían publicado algo de sales de Schurler o recopilaciones de autores antiguos, ver en qué había coincidencias, ver lo que valía la pena añadir y lo he ido juntando todo hasta, bueno, combinado con mi experiencia, la experiencia de naturópatas con los que he trabajado, que los he tenido de compañeros o de mentores y, bueno, todo eso ha ido creando ya no solo un montón de un acervo de información, sino una estructura, es decir, lo que no me cuadra, pues, lo he dejado de lado o lo he puesto en cuarentena. Así que, todo lo que he estructurado en el curso es para que realmente al cabo de un tiempo aprendáis, entendáis la estructura de las 12 sales, entendáis las tipologías y el tipo de enfermedad y cómo mueven los humores corporales y que podáis pensar por vuestra cuenta, es decir, que podáis hacer una idea rápida enseguida o leyendo un poco de qué sal o qué sales tomar en cada situación y el conocimiento, por supuesto. Genial. Pues, bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Pues nada, encantado de estar otra vez por aquí y, bueno, os espero a todos. Esta técnica terapéutica es buena tanto para profesionales de la salud como para cabezas de familia o para quienes tenéis ancianos a vuestro cargo. Así que, os animo a tomar la masterclass completamente gratuita sobre las sales y en ella podréis haceros una muy buena idea de todo lo que pueden aportar y de lo mucho que podéis aprender en este curso. Yo, para mí, siempre es mejor mantener la salud que verte en la situación de tener que recuperarla. Y esta sencilla técnica terapéutica, además de ser un tratamiento efectivo, eficiente, es 100% preventiva también. Y para acceder a la masterclass gratuita que te lo debes estar preguntando, envíame un correo electrónico a dianavaleria arroba vidansalud.es o un mensaje de WhatsApp desde el enlace que encontrarás en vidansalud.es barra podcast barra 153 o al usuario de Telegram dianavaleria podcaster. Ahí te daré todos los accesos para que puedas entrar por cualquiera de estos medios. Completamente gratuita, sí. Lo oíste bien. Y con ello, además de hacerte una idea buena de qué son las ales de Schussler, cómo puedes utilizarlas, también podrás incluso empezar a probarlas porque alguna pauta vas a recibir. aunque para usarlas impecablemente mejor toma el curso. Así podrás aplicarlas con total seguridad. Pues muchas gracias por escuchar, gracias por valorar el podcast en la aplicación en la que lo escuchas o en YouTube o en Twitch si tú los ves. Gracias por comentarlo también, gracias por compartirlo entre tu gente, en tus grupos, en tus redes. pues ya sabes o te lo digo ahora si no lo sabías que es esta que tú nos apoyes con esto es la única forma en que podemos llegar a quien aún no nos conoce porque los algoritmos de las redes no muestran o incluso ocultan el podcast al gran público. Muchas veces no lo muestran ni buscándolo por el propio nombre. Así que imagínate cómo están las cosas. y bueno pues ni que decir cabe que te agradeceré muchísimo que nos apoyes en esto que lo des a conocer y también si quieres formar parte de la comunidad de la escuela Vida en Salud puedes entrar en el grupo de Telegram buscándolo por Comunidad Vida en Salud o si quieres mantenerte solo al tanto de las publicaciones que vayamos a hacer desde las propuestas de la escuela en Telegram también puedes agregarte al canal Escuela Vida en Salud y si prefieres mantenerte en contacto desde la intimidad de tu correo puedes suscribirte en vidansalud.es barra suscripción y si no usas Telegram ni correo y si usas Whatsapp envíame un mensaje clicando en el link que te voy a dejar en vidansalud.es barra podcast barra 153 y te añado al grupo de la escuela para que recibas por ahí información sobre las propuestas además de que ya estaremos conectados directamente y bueno seguimos y nos encontraremos en el próximo episodio que tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima